Hola que tal amigos de Magios Initiative, muy buenas tardes, noches, días, cuando sea que estén ustedes viendo este video. Hola a todos, pues ya estamos aquí encanchados, ya este, hoy es, cuando estamos grabando esto ya es prácticamente 10 días de enero, así que pues ya empezamos con las figuras, por ahí Héctor ha estado haciendo bastantes reseñas de todo lo que le llegó rezagado, y bueno pues yo tengo una figura que nuestro amigo de Magios, Luis Ponce, Stormcrow, como se le conoce en el mundo del coleccionismo por ahí, bueno pues hizo favor de conseguirme en uno de los últimos días de los anexos en Bodega Herrera, y solamente ahí se ha podido conseguir esta figura, ya acabó la época de anexos, ya acabó esta época y pues creo que Amazon no lo ha puesto, ni Walmart en línea, así que tuve suerte de que me ayudara a conseguirlo, como saben ya habíamos hecho el video del Lando Skivgard, y pues no había podido, ahí les contaba que siempre llegaba a todas las Bodega Herrera donde iba aquí en el sur de la Ciudad de México, y ya habían dejado la caja sin Dengar, pero bueno, ya está por fin aquí, ya otro más, y ya nada más nos va a faltar el Sukus, al menos para mí, y por fin vamos a tener esos cazarrecompensas clásicos de la trilogía original, vamos a ver el empaque, aquí está una ilustración donde se ve bastante creepy el Dengar, pero bueno así es, la figura es la número 74, de la colección, perdón, de la Black Series, y aquí está lo que dice, dice a pesar de su carácter grosero y apariencia desaliñada, Dengar era un cazarrecompensas muy efectivo, mientras algunos cazadores se destacaban por su estilo y refinamiento, Dengar prefería el poder del fuego y la destrucción, se supone que en la serie esta que van a hacer para la plataforma de Disney, vendrán algunos de estos cazarrecompensas, ojalá que en Clone Wars una de esas hubieran podido explotar más estos personajes, que hay muchos que conocemos de ellos supongo a través de cómics, otros nada más por las películas, pero bueno siempre estos personajes pues tienen mucho fanbase, vamos a liberarlo de su empaque plástico, ahí está, y en lo que saco, vamos a ver si no hace mucho ruido, parece ser que la libramos, pues ya estamos, no, no la libramos, si se escuchaba ya quitamos el audio para todos ustedes y vamos a armarlo, vamos a ver lo que trae de herramienta, de complementos, a la figura le cuesta un poco de trabajo pararse, si se fijan, está como gordo o le pesa mucho la armadura que trae aquí, pero a ver, vamos a ver si podemos hacer que se detenga, de momento trae una pistola, como pueden ver, esta va aquí, en la funda, ahí está, trae la funda en este tipo de plástico que parece piel, una pieza muy bonita que viene incluida con la bolsa, atada al cinturón, el cinturón es de ese mismo plástico, yo creo que esta pieza, esta es del robot, este del IG-88 de Rogue One, creo que así es como su pecho, se parece muchísimo, pero bueno, sabemos que Hasbro utiliza partes, tiene toda como una, bueno, tiene la armadura, piernas, aquí lo pueden ver, esta pieza viene bastante bien de las articulaciones, no viene dura ni nada, o sea, y tampoco viene toda aguada, me gustan mucho los vivos que tiene de este lado, de color gris, de este lado son, están diferentes si se fijan, están como más para abajo, y de este lado están para arriba y juntos, los dos, las dos cintas, este, tiene aquí desgastes de la batalla, obviamente, también aquí la pintura está muy bien aplicada, porque pareciera como que ya es viejo a esa armadura, y el rostro, vamos a verlo, aquí está por atrás, este, está muy padre, si se fijan aquí, se ve como muy narizón, yo creo como estaba el actor, justamente, el detalle del rostro, lo pintaba, pintaba la cara, tanto de este lado, rojo, unido con los ojos, y una cortada que tiene en la nariz, la pieza también, esta parte que tiene como enredada, su turbante, o algo así, bueno, su máscara, igual, que yo siempre decía, como que parecía que era una momia, ¿no?, de chiquito, cuando veía las películas, decía, porque está con la cabeza como de momia, ¿no?, pero está muy bien hecho, también tiene, este, muchos relieves, y también de este lado acaba por atrás, como en colita de caballo, ¿no?, y aquí va una mochila, que es la que hace rato les quería enseñar, está muy bien hecha, también, me parece que hay muchas partes nuevas en esta figura, para la colección, y me agrada bastante eso, vamos a ver si se la podemos colocar, ahí está, ya está, con su mochila, y lo que les comentaba, la estabilidad de la figura, está un poquito, la estabilidad de la figura, está un poquito rara, no sé, porque no, ya se pudo detener, y vamos a ponerle un rifle, el que trae, por aquí, con esta mano, y que lo detenga con esta otra, así como cuando están parados, viendo a Darth Vader, ¿no?, en el Imperio Contraataca, o sea, ahí está uno de los enemigos de Han Solo, ya, nada más esperemos pronto conseguir a Sukus, para poder hacerle la reseña, y ya completar estos cazarrecompensas, este, pero bueno, Sukus sabemos que es, este, exclusivo de la Disney Store en Estados Unidos, así que, pues esperemos pronto, eh, poder, ya sea, a que alguien de los magios, o algo así, pueda ir para allá, y poder conseguirlo, ¿no?, esta es una reseña muy rápida, eh, ustedes, si nos han seguido a lo largo del tiempo, cuando una figura me gusta mucho, las reseñas suelen ser rápidas, la verdad es que no hay mucho que decir, y creo que esta figura, el Dengar, el IG-88, pues han sido figuras muy buenas que han salido para cerrar este ciclo de los cazarrecompensas del Imperio Contraataca, y que, pues bueno, se van a ver muy padres ya juntos todos, recuerden también, eh, si no han seguido las noticias, si solamente ven, este, los, los videos, pues que ya se viene la, la Wave esta como de lo mejor D, del Best Of, de Star Wars, de la Black Series, y ya vienen ahí reempacados tanto Boba Fett, Bosk, y, este, y el, me equivoqué, ¿verdad? Hace rato dije que el IG-88, viene justamente IG-88, del que me refería de la pieza es del robot de Rogue One, que es K2, no me acuerdo el número, pero sí, esta pieza me parece muy conocida por esa, y el IG-88 es el que viene en la Wave esta del Best Of, para completar los cazarrecompensas. Por lo pronto yo me despido, soy Tello, les agradezco mucho a todos los que nos siguen por Instagram, por YouTube, y también en Twitter, y los que diario nos comentan en Facebook todas las cosas que ponemos para todos ustedes. Este es Dengar de la Black Series, y yo soy Tello, nos escuchamos la próxima, nos vemos, chao.